Un juez federal mexicano acaba de considerar procedente la extradición del Chapo a Estados Unidos, en donde Joaquín Guzmán se enfrenta a numerosos cargos penales, entre ellos lavado de dinero y narcotráfico. La Cancillería mexicana tiene ahora 20 días hábiles para decidir formalmente si extradita el Chapo, que el sábado pasado fue trasladado a una prisión de alta seguridad ubicada en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo se movilizan sus abogados? Necesitan negociar de qué manera, cómo va a llegar el Chapo a los Estados Unidos, qué tipo de intercambios van a ser de información y hasta entrega de dinero, declaración de culpabilidad, para que se baje la pena que él va a sufrir, obviamente, en Estados Unidos. Aunque el juez haya dado luz verde a su extradición, el trámite promete ser largo. El líder del cártel de Sinaloa ha puesto en marcha una batería de amparos, cuya resolución podría dilatarse durante meses. El Chapo se fugó por primera vez de una prisión en 2001 y pasó más de una década como uno de los prófugos más buscados del mundo. Fue recapturado en 2014 y escapó al año siguiente de la prisión de Altiplano.